Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, hablemos del reino de Dios para poder reconocer qué significa eso del reinado social de Cristo y por consiguiente, cómo podemos vivir y predicar el Evangelio en ese ámbito social. Ese es el itinerario que tenemos planteado para el día de hoy, el Señor nos guíe, nos ilumine. Empezamos por el reino de Dios. La expresión reino de Dios es familiar para todo aquel que se haya acercado al Evangelio. Pero, ¿qué significa realmente reino de Dios? En esto hay más de una confusión y yo quiero empezar por la, tal vez la confusión más frecuente o por lo menos la más reciente. A ver, que el Señor me ayude. La confusión más reciente es esta. Traducir el reino de Dios como un conjunto de valores que identifican una sociedad sana. Entonces, la primera frase que hay que escribir hoy es esa. Y dice de la siguiente manera. La confusión más reciente con respecto al reino de Dios. Esta confusión se nota en bastantes facultades de teología, en bastantes seminarios. Yo la conocí cuando estaba formándome para sacerdote. La confusión más reciente con respecto al reino de Dios es traducir el reino de Dios como un conjunto de valores que identifican una sociedad justa, yo creo que dejaría hasta ahí, una sociedad justa. Porque en la palabra justicia se agrupan muchas cosas. Bueno, como he vacilado tanto, me lees por favor, ¿cómo quedó la frase? La confusión más reciente es traducir el reino de Dios como un conjunto de valores que identifican una sociedad justa. Exactamente. Eso es lo que queremos decir. Entonces, por ejemplo, se dice que el reino de Dios sucede allí donde hay eso, justicia. El reino de Dios sucede donde hay solidaridad, el reino de Dios sucede donde hay fraternidad, etc. ¿Por qué es tan atractiva esta versión del reino de Dios? Es atractiva por dos razones. Porque es comprensible para todos y porque es algo que nosotros los humanos podemos construir. Ayer, entre tantas cosas que comentamos, una que decíamos era sobre cómo se da una especie de antropomorfización de muchas cosas. Es decir, Dios no es el referente, sino el hombre. Y en ese proceso, el reino de Dios ha sido tratado como un conjunto de valores que nosotros podemos entender y que nosotros podemos construir. Esa es la... eso es lo que está detrás de esa frase. Esa traducción del reino de Dios en un conjunto de valores convierte al reino de Dios en algo que nosotros podemos entender y que nosotros podemos construir con nuestras manos. Entonces, cuando yo describo el reino de Dios como un conjunto de valores, eso es algo que yo entiendo. La solidaridad es algo que se puede explicar sin problema. La justicia es algo que se puede explicar y se puede entender. La fraternidad es algo que se puede experimentar, se puede explicar, se puede construir. Entonces, vivimos en una época en la que hay básicamente esa confusión. La confusión es traducir el reino de Dios como un estado de asuntos humanos que es justo, que es satisfactorio, que es feliz. Y a eso empieza a agregarle una serie de palabras. Entonces, ya tenemos facultades de teología donde el reino de Dios significa ser inclusivo. El reino de Dios significa ser tolerante. El reino de Dios significa ser solidario, ser transparente, ser sincero. Y de nuevo, esa idea del reino de Dios es supremamente atractiva por los dos motivos dichos. Porque es una idea que es fácil de explicar. Yo te puedo explicar qué significa ser inclusivo, ser tolerante, ser transparente. Y es una idea que es fácil de, bueno, no fácil, pero es posible de, ¿de qué? De construir, de construir. Por favor, vamos mejorando. Hay un botoncito que se llama concentración. Suba, 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 otro poquito. Una máxima concentración para nuestro tema. Entonces, tenemos esa situación con el reino de Dios. O con la predicación sobre el reino de Dios. Pero a uno le surge una pregunta. Si de verdad el reino de Dios fuera equivalente a sociedad, justa, solidaria, inclusiva, tolerante, transparente, etc. Si el reino de Dios fuera eso, ¿por qué Jesús no lo dijo así? Si ustedes miran, y yo también, si miramos, el lenguaje de Cristo sobre el reino de Dios es muy raro. Muy raro, entre otras cosas, porque Jesús nunca dice exactamente qué es el reino de Dios. De hecho, la expresión que él utiliza, la expresión que utiliza con más frecuencia es, ¿el reino de Dios qué? Se parece a, es, cómo, y empieza a utilizar una serie de parábolas. Si de verdad el reino de Dios fuera simplemente, pórtense bien, sean justos, no exploten a la gente, ayuden, sean inclusivos. ¿Por qué Jesús no dijo eso? O sea, ¿por qué tenía que decirnos 10, 12, creo que son como 12, 15 parábolas del reino de Dios en los evangelios? ¿Por qué tenía que ponerse en la tarea de decir todas esas parábolas si la cosa fuera tan sencilla, tan explicable y tan construible, como nos quieren hacer creer hoy? Esa es una excelente pregunta. Y eso es lo que le hace sospechar a uno, si uno lee la Biblia, si uno estudia la Biblia, eso es lo que le hace sospechar a uno que la versión, lo vamos a llamar la versión humanista, por favor, ahí para sus apuntes, joven, eso que acabamos de decir se llama la versión humanista del reino de Dios. La versión humanista del reino de Dios es esa que leyó el Señor, por favor, caballero, vuelve a leer lo que escribimos, la frase nuestra. La conclusión más reciente es traducir el reino de Dios como un conjunto de valores que identifica una sociedad justa. Exactamente. Y esto es lo más frecuente. Además, hay otra cosa, y es que no es una predicación dañina. De hecho, en una sociedad como la nuestra, que tiene tantas injusticias, que tiene tanto egoísmo, que tiene tanta intolerancia, pues, hombre, no está nada mal que un sacerdote predique que hay que ser justos, ¿qué más?, solidarios, inclusivos, tolerantes. No es malo eso, pero la pregunta que nos hacemos es, un momento, tal vez no es malo, aunque ya sabemos que hay confusiones con palabras como inclusivo, tolerante. No es malo eso, pero ¿corresponde al Evangelio? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, llegamos a una conclusión, y es que hay una versión humanista del reino de Dios, y la versión humanista del reino de Dios no necesariamente, o no parece que coincida con la versión bíblica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y por eso les estoy pidiendo esa máxima concentración, lo que vamos a hacer ahora es tratar de acercarnos a cuál es la versión bíblica del reino de Dios. Porque a Cristo no le entendían lo del reino de Dios. Entonces, la segunda parte de esta enseñanza, son muchas partes, no les digo cuántas para no preocupar a nadie, pero la segunda parte de esta enseñanza es, ¿por qué sabemos que lo que Cristo enseñaba no era, no era, la versión humanista? Y la versión humanista, a ver cómo me explico, Espíritu Santo, ayúdame, la versión humanista no es mala. Lo que es, es incompleta, y en muchos aspectos es infiel a la predicación de Cristo. Pero no es mala. O sea, yo no quiero que ustedes salgan de este retiro, más o menos parando cualquier homilía que oigan sobre ustedes, ¡Ey, Padre, San de la Reino de Dios, por favor, cállese, cállese! No, yo no quiero que ustedes hagan escándalo. Pero sí quiero que empecemos a superar esa etapa en la historia reciente de la Iglesia, en la que se mostró una versión que hemos llamado versión humanista. Gracias, alguien respondió acertadamente. Muy bien. Esa es la versión humanista del Reino de Dios. O si quieres otra palabra, la versión antropocéntrica del Reino de Dios. Porque es lo que yo puedo entender y lo que yo puedo construir. Y yo recuerdo en aquellos años, en mi formación, en mis largas cavilaciones, pero eso no es sólo mío, es mucha gente la que se da cuenta, sino que yo le cuento la historia mía. Yo me ponía a pensar, un momento, pero es que, ¿sabes cuál es el problema que tiene la versión humanista del Reino de Dios? Que en realidad es el Reino del Hombre. No es el Reino de Dios. Es que la expresión lo dice. En griego es gebasileia tuceu. Es tuceu, es de Dios. En San Mateo, todo el mundo está de acuerdo, en San Mateo no encontramos Reino de Dios, sino Tonuranón, es decir, Reino de los Cielos. Pero todos estamos de acuerdo en que es una expresión completamente sinónima de Reino de Dios. En eso no hay discusión y ese no es el problema. El problema está en que estamos habitando, navegando aguas en las que se trata. El Reino de Dios, en realidad, como el Reino del Hombre. Y es una versión antropocéntrica. Y se nota que es antropocéntrica porque es una versión o una definición del Reino de Dios que está al alcance de nuestra cabecita y está al alcance de nuestras manos. Entonces, ¿dónde está Dios ahí? Bueno, ¿qué demuestra que lo del Reino de Dios es distinto en la versión de Cristo? ¿Qué lo demuestra? Tenemos varios argumentos al respecto, amigos queridos. primer argumento, el que ya dije. Si fuera algo tan sencillo de explicar y, digamos, tan claro de construir, no es sencillo, no, nadie ha dicho que sea sencillo. Pero si es algo tan sencillo y tan claro, sencillo de entender y claro de construir, ¿por qué Jesús no lo dijo? La verdad es que los evangelios podrían estar reducidos a un 20% de su extensión si en vez de tanta parábola que nos dijera mire, mejor dicho, pórtense bien, sean justos, sean solidarios, sean inclusivos. ¡Amén, amén, amén! Ya con eso quedaba dicho todo. Pero Jesús utilizó una cantidad de parábolas, muchas de las cuales siguen siendo objeto de estudio y discusión en nuestro tiempo. Muchas parábolas, de hecho, nos dejan perplejos. Acuérdese el evangelio que se leyó ayer, ¿ayer? ¿ante ayer? Yo me pierdo en las fechas. Ese es uno de los muchos problemas y defectos que tengo, y me pierdo en las fechas. Entonces, pero, ¿se acuerda que se leyó un evangelio donde se hablaba del administrador injusto? ¿Eso cuándo fue? ¿antier? ¿antier? Bueno, ¿eso me consuela? ¿Quiere decir que no soy el único? Se leyó hace poco un evangelio de un administrador injusto. Gracias. Entonces, en ese evangelio, a ver esa parábola, ¿quién la entiende? ¿Quién entiende las parábolas de Cristo? Es que el problema es que uno cree que entiende las parábolas de Cristo. No son tan fáciles de entender. ¿Usted se acuerda de esa frase que dice ¿y el dueño alabó al administrador injusto? Yo quiero que nos sentemos un día y comentemos qué significa esa frase. Eso no es nada fácil de entender. El dueño alabó al administrador injusto. El reino de los cielos se parece a un hombre que encontró un tesoro en un campo. Este es mi otro ejemplo favorito. Encontró un tesoro en un campo. Lo volvió a enterrar. Fue y compró el campo. Quedó muy feliz. Ah, no, vendió todo lo que tenía, ¿cierto? Vendió todo lo que tenía y fue y compró el campo. Esa es una parábola. Y entonces uno le dice Señor Jesús, con el debido respeto, ese es un ejemplo para mí. O sea, ese tipo era un tramposo. O sea, él estaba realmente robando al dueño del campo. ¿O no? A ver, usted es dueña de un campo. Yo, por ahí, caminando, caminando, me encuentro semejante tesoro. Vino en morrocotas de oro. Yo digo, uy, esta señora es dueña de esto. Pero, silencio, sepulto todo, vendo todo lo que tengo y me hago así como, mírate, quiero comprar tu campo. Tanto, no, mucho precio. No, no, tanto, tan. Yo sabiendo lo que hay ahí. Ese es un tramposo. ¿Son fáciles de entender las parábolas? No. ¿Cómo se pueden entender las parábolas? Vamos a ver que el tiempo nos dé para tratar de explicar cómo se entienden las parábolas. Pero lo que quiero destacar es que las parábolas demuestran que lo del reino de Dios no es tan fácil. En una ocasión, Cristo compara el reino de Dios a la semilla que cae en distintos terrenos. Y ahí le queda a uno la impresión de que uno tiene que ser un buen terreno. Pero en otra parábola dice, que es una parábola que está solo en San Marcos, dice, que la semilla cae en el campo y sin que el dueño sepa, crece por sí sola. Entonces, ¿el terreno importa o no importa? Es que es difícil. Entonces, primer argumento para darnos cuenta de que la versión humanista del reino de Dios no es. ¿Cuál es la primera versión? Pues que evidentemente las parábolas muestran que no es así. Segundo argumento para mostrar que la versión humanista no es. Analicemos qué idea del reino de Dios tenía la gente en general y los discípulos en particular en aquel tiempo. Esto lo podemos descubrir en Hechos de los Apóstoles capítulo primero. Si ustedes miran Hechos de los Apóstoles capítulo primero se encuentran con que Cristo ya ha resucitado. Atención a este dato. Amigos, Cristo ya ha resucitado. O sea, tú sabes lo que es una persona resucitada. Tú sabes que se murió. Tú sabes que se lo enterraron y te encuentras a Cristo resucitado. Es que no me puedo imaginar nada más asombroso. Cristo resucitado está ahí y a los Apóstoles se les ocurre esta brillante pregunta. Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? o sea que ¿qué idea tenían ellos? La idea que ellos tenían era una idea completamente ¿cuál es el adjetivo que estamos utilizando? Humanista. Gracias. Siempre, mire lo que es la providencia de Dios. Siempre alguien responde. No siempre la misma persona. Pero siempre alguien responde. La idea de ellos era una idea humanista del reino. Y ellos estaban esperando eso. Y por eso cuando entró Cristo glorioso a Jerusalén ellos dijeran ¡ay, finalmente! Si hubieran hablado inglés dirían ¡it's over! ¡ay, tanto trabajo! ¡tanto pasar! ¡tanto dormir mal! ¡tanto pasar hambre! ¡tanto aguantar! ¡a tanta viejita obsesiva pidiendo milagros! Ya estaban ellos felices. ¿Qué era lo que ellos imaginaban? Que ese era el momento de agarrar el poder. Que ya por fin. O sea, ¿cuál era la idea que ellos tenían? La versión humanista. Y mire Cristo como les dice no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las horas que el Padre en su sabiduría dispuesto. Eso no les corresponde a ustedes. O sea, esa paciencia de Cristo ¿no? Como les habla con ese cariño o sea, no los agarró bofetadas. No les dice no les corresponde a ustedes. Eso no es para ustedes. Miren ustedes lo que tienen que hacer es oren oren pidan el auxilio pídanle al Padre Celestial que cumpla la promesa ¿cuál promesa? Pues la que está en Joel capítulo 3 esa promesa es la promesa del Espíritu Santo eso es lo que hay que hacer y ellos se ponen a orar y bueno ¿qué quiere decir? ¿que le habían entendido lo del reino de Dios? No habían entendido. ¿A usted no le asombra eso? O sea estaban viviendo con Cristo ¿se oye bien? Estaban viviendo con Cristo le oían n parábolas nosotros conservamos unas cuantas le habían oído su predicación habían visto sus milagros todo todo ¿le entendían? no le entendían ¿qué dice Cristo en otro pasaje? de mis pasajes favoritos especialmente cuando me decepciono de mí mismo ¿qué dice Cristo? ¿hasta cuándo tendré que soportaros? esa es una frase de Cristo búsquela y verá que ahí está ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? y por último para que nos demos cuenta que la versión humanista del reino de Dios no puede ser el último argumento dice Cristo nuestro Señor ustedes ustedes no crean que el reino de Dios está aquí o allí esa frase está en el Evangelio el reino de Dios no está aquí o allí el reino de Dios está entre ustedes bueno resulta que en español nosotros tenemos dos preposiciones distintas una es la preposición en y otra es la preposición entre nosotros utilizamos la preposición en para referirnos a lo que sucede adentro por ejemplo en mí tengo el tal deseo entre lo utilizamos para referirnos a la relación entre personas por ejemplo entre usted y yo está surgiendo una buena amistad entre en griego la preposición que se utiliza sirve para ambas cosas y en el Evangelio la preposición que utiliza Cristo bueno en esa versión porque claro Cristo predicaba en Arameo pero la versión que se utiliza es esa es decir que la expresión de Cristo significa tanto que el reino de Dios está dentro de ti como que el reino de Dios sucede junto con nosotros entre ustedes pero lo importante es que Cristo dice el reino de Dios no sucede ni aquí ni allí sino en ustedes y entre ustedes esa sería más o menos la traducción al español el reino de Dios sucede en ustedes y entre ustedes ahora yo quiero que alguien me explique qué significa eso de que el reino de Dios no sucede aquí o allí y que el reino de Dios sucede en mí y entre nosotros eso que quiere decir esa es una cosa más complicada de lo que parece si el reino de Dios correspondiera como dice la versión humanista si el reino de Dios correspondiera a eso de ¿cómo fue que dijimos? conjunto de valores fue que dijimos ¿no? si el reino de Dios correspondiera a un conjunto de valores pues el conjunto de valores puede darse en un sitio ese sitio puede ser Barranquilla Cocorná Villavicencio Pasto Medellín el reino de Dios podría suceder en cualquiera de esos lugares pero Cristo nos previene y nos dice ustedes nunca verán al reino de Dios suceder oiga escriba eso ustedes nunca verán un lugar para el reino de Dios es que el reino de Dios entonces es más misterioso de lo que parece ustedes nunca verán un lugar para el reino de Dios esa es la única interpretación posible a la frase que utiliza nuestro Señor Jesucristo bendito sea su nombre y la expresión es el reino de Dios no está ni aquí ni allí si el reino de Dios pudiera suceder en Pasto o en Villavicencio o en Barranquilla o en Medellín si el reino de Dios pudiera suceder ahí Cristo no hubiera dicho esa frase porque esa frase quedó para siempre como advertencia para los discípulos de Cristo entonces la única conclusión posible después de este análisis es que la versión llamada humanista del reino de Dios no existe la versión humanista no existe es una trampa bueno pero es malo entonces que alguien predique la versión humanista es malo que alguien predique valores ahora la gran mayoría de los colegios católicos utilizan esa terminología nosotros formamos en valores tengo unas amigas religiosas una comunidad religiosa a la que quiero muchísimo he pasado por muchas dificultades ellas no existen en Colombia existen en Perú en Ecuador en México se llaman y en Francia se llaman dominiques de la Inmaculada Concepción es la única comunidad religiosa y eso excluye también a los dominicos a los frailes es la única comunidad religiosa en donde he visto la lucidez para reconocer que la formación en valores no es lo máximo y sabe que están diciendo estaban diciendo es que han tenido unas dificultades terribles esas hermanas las amo entrañablemente sabe lo que están enseñando ellas eso que les oigo a ustedes la formación es formación en valores es formación en virtudes y me pidieron específicamente un curso ese curso está en internet no sé hay un canal que les puede interesar se llama Fry Nelson está en youtube y ahí está hay todo un curso que di específicamente sobre eso me acuerdo que estaba bastante enfermito en esa ocasión eso ahí bueno ahí en medio de entre toses y sonadas ahí quedó ese curso y el curso era la diferencia entre formar en valores y formar en virtudes y parecen sinónimos y no lo son no lo son les recomiendo para profundizar ese tema la diferencia entre valores y virtudes formar en valores y formar en virtudes ese curso tuve el gusto de darlo en Perú en la ciudad si no me falla la memoria en la ciudad de El Cusco ahí estuve dando ese curso bueno entonces nos queda claro que la versión humanista no es no es que sea mala la versión humanista o sea que alguien predique amigos seamos solidarios no está mal pero a ver eso es fiel y completo con respecto al evangelio no que camino tenemos que reconocer que recorrer que camino tenemos que recorrer para hablar entonces del reino de Dios bueno ármense de paciencia porque el camino va a ser largo tenemos que irnos a nuestras cinco palabras sin ver los apuntes por favor las cinco palabras esto es muy importante sobre todo para mi autoestima yo me voy a sentir fracasado o sea voy a sufrir voy a entrar en crisis las cinco palabras son gracias a Dios muy bien muy bien entonces tenemos que irnos a la creación hablemos del plano original de Dios con respecto al hombre cuál era el plano original de Dios para conocer cuál era el plano original de Dios tenemos que ver cuál era la relación que Dios quería que nosotros seres humanos tuviéramos con él con el prójimo y con la naturaleza esto es bello esto es bello el plano original de Dios cuál era el plano original de Dios cómo se conoce el plano original de Dios se conoce a partir de los textos bíblicos es decir Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y ahí tenemos que ver cuál era la relación que Dios quería que nosotros tuviéramos con él con el prójimo y con la naturaleza y con la naturaleza y es muy fácil responder a esas preguntas qué relación quería Dios que tuviéramos con él que tuviéramos una relación de obediencia en donde se nota eso pues que él les da mandatos entonces hay una obediencia y que tuviéramos una relación de comunión con él de unión con él la palabra comunión es una palabra tan hermosa es la palabra que describe la relación que Dios siempre ha querido con nosotros con un dato importantísimo él no nos necesita es por puro amor que él quiere tener una relación de comunión con nosotros la palabra comunión si la tomas en su significado más profundo es algo que escapa a la mente humana no hay nada que se parezca sobre esta tierra a la comunión que Dios quiere con nosotros de hecho la comunión eucarística la comunión eucarística nos refleja algo de ese misterio eso de que él se quiera dar en alimento eso de que él diga tomad y comed tomad y beber es como que quiero estar dentro de ti quiero vivir dentro de ti quiero ser uno contigo uy la eucaristía describe eso la palabra comunión es una palabra de la que espero que ustedes se enamoren profundamente porque describe tanto el plan original de Dios como el nuevo plan de Dios que es el plan de la redención en la Biblia se nos habla básicamente de dos planes de Dios el plan original y el nuevo plan el plan original pues antes del pecado o sea antes de Génesis 3 el nuevo plan es el que surge a partir de Génesis 3 hasta el capítulo final del Apocalipsis bueno entonces en el plano original ¿cuál era la relación que nosotros debíamos tener con Dios? pues esa obediencia y comunión comunión que es comunión de amor comunión que significa quiero tu bien es más quiero ser tu bien Dios nos amó Dios nos amó de manera inefable inexpresable no hay palabra que pueda describir el amor que desde el principio tuvo hacia nosotros mi amiga de Siena que así me atrevo a llamarla o sea Santa Catalina mi amiga de Siena describe ese amor con esta expresión te viste en tu criatura y te enamoraste de ella lo describe con un enamoramiento Dios enamorado Dios que nos ama apasionadamente la relación que Dios quería que tuviéramos con él era una relación de obediencia y de comunión obediencia ¿por qué? porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos como tú no te hiciste a ti mismo como tú no te hiciste a ti misma tu bien no depende únicamente de lo que tú escojas es Dios el que te hizo el que sabe para qué te hizo por consiguiente en la obediencia está tu bien obediencia y comunión esa era la relación entre el hombre ¿y quién? y Dios pero son tres relaciones la segunda relación es entre el hombre y el prójimo ¿y cómo teníamos que ser nosotros con nuestros prójimos? pues teníamos que tener una relación una relación de fraternidad es decir una relación en la que yo reconozco al otro la imagen de Dios ustedes saben que el verdadero amor al prójimo consiste en eso el verdadero amor al prójimo mis amigos consiste simplemente bueno simplemente no consiste en su sentido más profundo consiste en que tú reconoces la imagen de Dios en tu prójimo es decir tú amas al prójimo en razón de Dios esto es algo que poco se predica hoy es una pena que no se predique lo suficiente amamos al prójimo en razón de Dios en razón de Dios ¿por qué es necesario amar al prójimo en razón de Dios? porque cualquier otra razón que yo tenga para amar al prójimo se me puede destruir por ejemplo si yo amo a una persona porque es muy simpática el día que se le acabe la simpatía a mí se me acaba mi amor por esa persona si yo amo a una persona porque es buena conmigo el día que esa persona me decepcione se acaba mi amor el único amor que persevera siempre el único amor al prójimo que merece auténticamente el nombre de amor al prójimo es el amor en razón de Dios amor en razón de Dios y ese amor en razón de Dios quiere decir que yo reconozco que en ti está la imagen de Dios en mí está la imagen de Dios tú vienes de Dios yo vengo de Dios tú y yo que venimos siendo hermanos somos hermanos esa era la relación que Dios quería tercero con la naturaleza ¿qué relación debíamos tener con la naturaleza? una relación de señorío la Biblia lo expresa cuando nos describe el Edén como un jardín ¿qué tenemos que ser nosotros en la naturaleza? tenemos que ser jardineros nosotros somos los jardineros de la naturaleza ¿y qué quiere decir ser jardinero? jardinero es el que cuida cultiva lleva a su plenitud pero también aprovecha y disfruta ese es el jardinero esa palabra es casi imposible reemplazar por lo menos en mi pensamiento el ser humano es jardinero nosotros somos los jardineros de la naturaleza muy bien pero entra el pecado acuérdense que tenemos que seguir nuestras palabras ¿no? entonces la creación viene el pecado el pecado ¿qué hace? el pecado subvierte palabra erudita que es muy útil para caer el pecado desordena lo que Dios propuso pero la palabra subvierte es muy adecuada porque es como darle la vuelta es como voltear es como sabotear el pecado es el sabotaje de la creación entonces el pecado daña estas tres relaciones eran tres ¿no? con Dios con el prójimo con la naturaleza el pecado daña a esas tres entonces mira lo que hace el pecado el pecado hace que el hombre se vuelva rebelde y distante con Dios Dios nos quería obedientes y en comunión el pecado nos quiere rebeldes y distantes el pecado es básicamente la afirmación del yo en contra de Dios al margen de Dios claro que es imposible estar al margen de Dios sin estar en contra de Dios entonces el pecado supone la imposición de mi yo por encima del querer divino tanto en el sentido del querer que es mandato como en el sentido del querer que es amor que bonita esa palabra querer querer de Dios porque resulta que en castellano se da la afortunada coincidencia de que la palabra querer significa tanto lo que Dios quiere como el hecho de que Dios nos quiere entonces el pecado va en contra del querer de Dios en contra del mandato de Dios en contra del amor de Dios y el pecado nos hace rebeldes y nos hace ¿cuál fue la otra palabra? distantes gracias a Dios sigue la providencia bendito el Señor nos hace distantes distantes esa distancia la representa el Génesis por medio de la imagen de aquel hombre y aquella mujer llamados Adán y Eva los cuales buscan ocultarse dice que en el bosque ¿no? ocultarse ahí entre los árboles ¿no? lo importante ese ocultarse es la distancia ya no estoy en comunión con Dios entonces el pecado arruina la relación con Dios nuestra relación con Dios repito por última vez estaba llamada a ser una relación de obediencia y amor obediencia y comunión y el pecado nos hace rebeldes y distantes ¿por qué? porque el pecado supone la entronización del yo por el cual yo impongo mi voluntad por encima de la voluntad divina razón por la cual dicen muchos autores muchísimos entre ellos nuestro amigo santo Tomás de Aquino dicen que todo pecado tiene siempre soberbia ¿por qué la soberbia dice ese ser madre de todos los pecados? ¿por qué? porque todo pecado supone una imposición de mi querer por encima del querer de Dios o sea Dios quiere tal cosa pero yo no quiero no se me da la gana haré lo que yo quiera todo pecado no importa si es una mentira si es una envidia si es un robo si es una impureza si es una traición todo pecado siempre supone la soberbia o sea que cuando usted se confiesa usted debe recordar que además de todos los pecados que usted tenga que confesar debe siempre añadir por lo menos en su mente hay en mi soberbia porque si no hubiera en ti soberbia no habría pecado efectivamente es la soberbia la que hace que yo imponga mi yo mi querer por encima de el querer de Dios o sea que cada pecado que usted comete por ejemplo una persona que comete un pecado de mentira pues amigo querido usted no está cometiendo solo una mentira usted está cometiendo soberbia y mentira una persona que comete una impureza pensamiento palabra u obra lo que sea la persona que comete una impureza está cometiendo dos pecados soberbia e impureza siempre la soberbia acompaña es un asco eso también determina que el principio de toda vida espiritual está en la humildad como nos muestra la bendita Virgen María cuyo nombre se ha alabado María Santísima ella es la humilde la humilde como se decía en castellano antiguo en desapareciendo desapareciendo la soberbia en desapareciendo la soberbia se quita el obstáculo prácticamente todos los pecados pueden vencerse por el camino de la humildad un santo que descubrió esto y que lo practicó de una manera radical fue nuestro amigo Francisco de Asís por eso Francisco de Asís quería que sus frailes se llamaran los menores ustedes miren que los franciscanos firman OFM que es orden de frailes menores son las mismas letras en latín ordo fratrum minorum los menores y que quiere decir los menores los menores quiere decir los que escogieron la humildad porque si tu sigues la senda de la humildad si sigues con sabiduría la senda de la humildad venceras todo pecado todo pecado esto es absolutamente increíble que todo pecado puede ser vencido por la senda de la humildad eso descubrió San Francisco de Asís y luego el descubrió que la humildad tenía múltiples expresiones por ejemplo la humildad tiene que ver con la pureza porque de alguna manera la impureza es una forma de soberbia como así la impureza es una forma de soberbia clarísimo si señor no me haga esa cara no me abra esos ojos no le voy a echar gotas si la impureza es una forma de soberbia ¿por qué? porque la impureza supone que yo busco la satisfacción de mi yo a mi manera quiero placer y lo quiero ya conclusión pornografía prostitución masturbación etcétera estás imponiendo tu yo en cambio la persona que va siguiendo el camino de San Juan Bautista es necesario que Cristo crezca y que yo disminuya la persona que va poco a poco achicando achicando las pretensiones de ese yo achicándolo y que cumple lo que dice el Salmo 130 como un niño en brazos de su madre así está mi ánimo en mí así y ese que se va volviendo como un niño pequeño en brazos de Dios esa persona va venciendo todos los pecados ¿se puede vencer la tristeza a base de humildad? respuesta sí ¿se puede vencer la mentira a base de humildad? sí usted con la humildad tiene la llave para vencerlo todo para vencerlo todo ese descubrimiento hizo San Francisco entonces San Francisco practicó la pureza de una manera fantástica y así enseñó a sus frailes San Francisco de Asís practicó la pobreza la pobreza es una forma de humildad es como una humildad corporal la persona que no tiene grandes exigencias para su cuerpo ni para sus alimentos ni para su vestido la persona que vive únicamente la providencia es una persona que se ha vuelto así pequeñita pequeñita como para estar siempre en la palma de la mano divina es maravilloso hay que querer mucho a San Francisco de Asís fíjese usted que se lo dice un dominico entonces hay que querer mucho a San Francisco bueno entonces el pecado daña la relación con Dios ¿cómo la daña? pues la daña porque entonces en vez de tener obediencia y comunión empezamos a tener rebeldía y distancia daña la relación con el prójimo esto es espantoso lo que sucede con el prójimo es espantoso ¿por qué? porque el pecado con respecto al prójimo solo conoce dos verbos o lo anulo o lo utilizo anularlo ¿cómo se anula al prójimo? según el Papa Francisco el gran pecado de nuestra época es la indiferencia la indiferencia la cultura de la cancelación ¿han oído hablar de la cancel culture? la cultura de la cancelación es la exaltación de la anulación del prójimo tú hablas una cosa que a mí no me gusta cancelado cancelado tú estás hablando unas cosas que no concuerdan con nuestro consenso con aquello en lo que todos nosotros estamos de acuerdo cancel cancel hay que cancelar a la persona es anular a la persona a través de la indiferencia a través de la cancelación a través de la distancia a través de la sordera nos volvemos sordos al clamor de los otros sordos nos volvemos la indiferencia anular a la persona en casos más graves es lo de Hitler no, los judíos son los culpables de todo conclusión se mueren se mueren todos necesitamos la shoah necesitamos la solución definitiva acabar con todos ya está anular al prójimo anular al prójimo también corresponde muchas veces con utilizarlo utilizarlo significa presentirte su dignidad humana y convertirlo en un objeto en una herramienta en un esclavo en un juguete entonces el lenguaje del pecado con respecto al prójimo es voy a utilizar al prójimo esto se nota especialísimamente en el régimen de la esclavitud y se nota también y es muy doloroso decirlo en la pornografía la pornografía es exactamente eso ahí no hay un ser humano hay simplemente un estímulo para mí es un estímulo un estímulo que está al servicio de mi deseo es algo asqueroso pero está tremendamente difundido bien y con respecto a la naturaleza que hace el pecado como el pecado siempre es desorden entonces que hace el pecado hace dos dos cosas con respecto a la naturaleza en ocasiones idolatra la naturaleza que es lo propio del paganismo y del neopaganismo idolatrar la naturaleza ¿cómo idolatraban la naturaleza a nuestros ancestros paganos? pues por ejemplo a través de deidades pero muy particularmente a través de animismo es decir la asignación de fuerzas o espíritus a seres de la naturaleza yo recuerdo que hace unos años por un encargo de mi comunidad tuve que viajar a Guatemala país que aprecio mucho he estado algunas veces allá en misión estuve allá en Guatemala y entonces me comentaban sobre la cultura de los indígenas guatemaltecos los cuales por ejemplo prohíben o restringen el ir a ciertas montañas porque son montañas sagradas pero eso sigue sucediendo en muchas otras partes tal vez ustedes han oído hablar de la roca roja que está en el centro de Australia es una especie de meseta que durante mucho tiempo fue escalada por muchas personas o sea es un desafío bien grande escalar esa montaña no es tan bajita no es una montaña es como una meseta es una roca rojiza como entre rojo y anaranjado pero resulta que esa roca es sagrada para los indígenas para los aborígenes australianos entonces está prohibido ahora escalarla no se puede escalar esa montaña ¿por qué? porque para ellos es un lugar sagrado es un lugar que tiene un espíritu y ese espíritu está ahí entonces el pecado hace que nosotros tratemos la naturaleza en clave de idolatría la manera como ha entrado a esa idolatría en nuestra cultura cientificista es especialmente a través de la palabra energía las energías las vibras los chakras ese tipo de expresiones es decir vas a entrar en sintonía oye y es una pendiente resbaladiza que va llevando a la gente hacia allá todo empieza cuando te dicen necesitas relajación después te dicen necesitas relajación y meditación después te dicen necesitas relajación meditación y dejar tu mente en blanco supuestamente la mente en blanco es una mente desocupada ustedes recuerden que el cristiano nunca deja la mente en blanco nosotros dejamos la mente en rojo en el rojo de la sangre de Cristo usted no deja la mente en blanco cualquier persona que le vaya a decir que la mente en blanco usted le dice que la mente en blanco ni que nada y por supuesto no le paga la consulta entonces oiga es que fíjese las trampas estas son trampas del enemigo mire el proceso primero es relájese después es medite después es mente en blanco después es un mantra y te ponen un mantra muy sencillo se supone que el mantra super sencillo es el famoso OM de los budistas entonces tú empiezas a repetir mantras y la manera más polite de de escribir de repetir mantras es el yoga porque resulta que cada una de las posturas del yoga es una invocación o sea usted dice voy a hacer el no se que ustedes han visto algún lugar donde traduzcan las posturas del yoga a inglés a francés a español nunca las traducen porque nunca las traducen porque nadie se pregunta eso porque nunca las traducen porque en su origen remoto todas esas palabras son invocaciones de dioses hindúes y a los dioses hindúes hay que invocarlos por su nombre entonces te van llenando de mantras te van llenando de posturas de yoga van llenando tu mente y luego te empiezan a decir que tú vas a ser uno con el universo que el universo eres tú que tú eres Dios que Dios eres tú que todos son Dios Dios es la naturaleza ahí está la idolatría la nueva era es impresionante en eso impresionante yo espero que ustedes estén muy muy claros en estos temas muy claros y hay muy buenas predicaciones en muchos lugares y muy buenas explicaciones sobre el origen de la nueva era sobre el daño de la nueva era etcétera la nueva era es la expresión más reciente de la idolatría de las fuerzas de la naturaleza pero como tal vez usted se sentiría un poco raro de que le dijeran que en una montaña anaranjada evita un espíritu como usted no va a reconocer que hay un espíritu en una montaña anaranjada porque usted sabe el origen geológico de la montaña anaranjada de Australia como eso no le sirve a usted entonces a usted le llegan por otro camino ya le dije ¿cuál es el camino? meditación ¿cómo es? relajación meditación mente en blanco mantras ¿cierto? chakras vibras todo ese tipo de cosas y hay gente que escribe eso por favor envíenme energía el otro día salió una persona con eso envíenme energía tengo un desafío tengo examen de no sé qué envíenme energía positiva y le responden sí, sí aquí te estamos mandando energía yo sentía que estaban haciendo cosas como mandándole energía oye y eso entra eso entra en el lenguaje eso se mete en la cultura de nuestro tiempo le mete en energía y tal persona no, tiene como no sé tiene como una mala vibra no, no es mala vibra es que no se pudo bañar es otra cosa el problema no es ese amigos idolatría pero ese no es el único desorden que el pecado establece entre nosotros y la naturaleza dijimos que eran dos uno es este la idolatría en sus muy diversas formas en forma de animismo en forma de nueva era el otro daño que causa el pecado con respecto a la naturaleza es la sobre guión explotación la sobre explotación es la manera de cultivar el ego mientras destruimos el bello mundo que Dios nos dio o como alguien la llamó nuestra nave espacial sabe que esa expresión me gusta entre tanta cosa que se dice de ecologismo esa nave esa expresión me gusta que el planeta tierra es nuestra nave espacial a mí me gusta me parece bonita entonces el pecado quiere que nosotros destruyamos nuestra nave espacial y usted piense una cosa cada especie que extinguimos es una manera de tirarle la creación a la cara a Dios cada especie que extinguimos es como decirle a Dios esto que hiciste no me interesa quédate tú con eso no hay que caer en la idolatría algunos ecologistas son idólatras hay algunos ecologistas que son anti-humanistas o inhumanos o contrarios a la especie humana esos ecologistas que dicen la especie humana es una plaga nosotros somos la llaga del planeta nosotros somos un virus que está destruyendo este planeta mire murámonos todos para que quede un mundo hermoso a nuestras mascotas no yo no estoy proponiendo eso pero la verdad es que la destrucción de la naturaleza no solamente es un acto de egoísmo nuestro de egolatría no solamente es un acto de injusticia con respecto a las nuevas generaciones sino que es directamente un pecado contra Dios cada especie que Dios hizo cada cosa que Dios hizo es bella y es buena y es mensaje suyo mensaje suyo Dios nos está hablando a través de cada cosa de la naturaleza entonces cuando nosotros de manera irresponsable destruimos la nave espacial destruimos la casa común como la llama el Papa Francisco estamos pecando directamente contra Dios le estamos diciendo eso que hiciste no me interesa no lo quiero y ustedes saben muy bien que Jurassic Park es solamente una película no tenemos manera de recuperar especies cada daño que hacemos se queda hecho es un insulto a la gloria de Dios entonces tenemos que tomar en serio este tema ecologista yo sé que algunos algunos de pensamiento de derecha y de pensamiento conservador ven en el ecologismo solamente una expresión más de la izquierda es verdad que existe un ecologismo que es idólatra es verdad que existe un ecologismo antihumano pero nosotros tenemos que luchar por el ecologismo correcto por el ecologismo integral por el ecologismo que busca la gloria de Dios y que busca que esta casa sea una casa para todos de la mejor manera y sobre todo como lo destaca muchas veces el Papa Francisco en laudato si tenemos que pensar en las próximas generaciones entonces terminamos esta parte recuerden que no les digo cuantas partes son las tres los tres desórdenes del pecado con respecto a Dios nos vuelve rebeldes instantes con respecto al prójimo utiliza dos verbos que son precisamente utilizar al prójimo o anularlo ese es el lenguaje del pecado anulamos al prójimo de muchas maneras con la indiferencia con la violencia con la agresión con la sordera no me interesa lo tuyo tenemos ejemplo bíblico de anular al prójimo claro la parábola del buen samaritano ese que pasa derecho anuló al otro se está muriendo que baila esta inseguridad nos tiene pero vaciados cosas tan terribles espero un momento dirá que ahorita convulsiona póngale cuidado una indiferencia espantosa tenemos otro pasaje evangélico son varios pero otro que hay que mencionar es el de ser rico se acuerdan un rico que comía cierto eso comía y comía y comía que le pasó primero se le subió el colesterol bueno el hecho es que se murió ese rico y nunca vio al pobre llamado Lázaro nunca vio a Lázaro pero esa parábola está tan bien hecha porque uno lee la parábola y él si sabía que Lázaro existía o sea la ceguera de ese rico era ceguera voluntaria ahí era ceguera voluntaria porque sabemos que si lo veía bueno en primer lugar porque estaba la puerta a la casa imposible pues que a vez que entraba tenía que verlo pero si usted mira el desenlace de la parábola cuando ese ricachón está por allá en lo profundo de unas llamas espantosas le dice a Abraham padre Abraham dile a luego luego si sabía el nombre y si sabía que existía pero no le importaba ¿sabe que eso a mí me impacta? eso a mí me impacta la ceguera voluntaria esos que sabemos que existen pero no nos importan sabemos que están pero de alguna manera nos justificamos y decimos tal vez es culpa de ellos o tal vez es culpa de las circunstancias o tal vez es culpa no sé de los gringos o cualquier cosa y se nos olvida el mandato de Cristo cuando dijo dadles vosotros de comer esa frase de Cristo tiene que hacernos pensar porque esa frase de Cristo significa no se limite a analizar porque el pobre sufre piense usted como puede aliviar al que sufre porque a veces se nos puede ir la vida analizando y analizamos y ya tenemos un esquema muy claro y a la hora de morirnos llegamos al cielo con un esquema señor te presento mi esquema tengo todo explicado pero según dice Mateo 25 no son los esquemas claros los que nos van a salvar tuve hambre me diste de comer no estuve hambre y analizaste las causas de mi hambre y llegaste a la conclusión de porque tenía que morir no estuve sed y analizaste lo que hace la deshidratación en el cuerpo humano no 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 es que hay que pasar a la acción a la acción directa bueno terminamos la parte del daño que hace el pecado ahora pasamos a nuestro tema uno que que paso me faltó algo no creo que dijimos ya los tres no cierto porque es desorden con respecto a dios que es rebeldía y distancia con respecto al prójimo al cual lamentablemente por el pecado lo anulamos o lo usamos y el tercero era con respecto a la naturaleza que lo idolatramos o la sobreexplotamos y no se le olvide por favor que la sobreexplotación es una manera de arrojarle las cosas a la cara a dios y decirle no nos interesa el pecado ecológico hay que tomarlo en serio no hay que volverlo el peor pecado pero que el pecado ecológico existe existe y en eso nosotros cristianos católicos tenemos que ser realmente conscientes sin caer en bobadas de idolatría ni antihumanismo bueno pasamos entonces al príncipe de la mentira señores y señoras tenemos que hablar de las tres grandes mentiras uno de mis temas predilectos las tres mentiras porque detrás del pecado el pecado no es simplemente una circunstancia de la historia humana detrás del pecado hay uno que es según palabras de san pablo sexto es uno de los santos a los que yo le debo mi conversión yo les debo decir aquí entre paréntesis que mucho antes de que se hablara de beatificación de pablo sexto yo sentía en mi corazón este es un santo y ojalá yo lo alcance a ver canonizado y dios me cumplió el deseo efectivamente en el año mil novecientos cuando fue eso mil novecientos ochenta y dos bueno en ochenta y dos o en el ochenta y cuatro yo tuve una experiencia una experiencia mística yo la llamo así una cosa chiquita pero muy bella con san pablo sexto y yo no sé yo tuve la sensación este señor tiene que ser un santo bueno pablo sexto escribió un texto que es absolutamente importante desde mi punto de vista es el segundo texto más importante que ningún católico conoce le voy a dar los dos textos que ningún católico que muy pocos católicos conocen y que es una pena que no conozcan los dos textos que todo católico debería haber leído pero que muchísimos la gran mayoría de los católicos incluyendo unos cuantos de conciudadanos jamás han leído son el tomo a flaviano ¿ha leído el tomo a flaviano? no ay dios mío ¿ve? ahí está y ustedes son católicos y formados y no han leído el tomo a flaviano por favor hay que leer el tomo a flaviano muchos dicen entre esos me cuento yo pero mi opinión es solo una entre tantas muchos dicen que después de la biblia es el texto más importante de toda la historia de la iglesia el tomo a flaviano se escribió a mediados del siglo V el autor es San León Magno flaviano era el patriarca Constantinopla y el texto escrito por el Papa San León Magno a flaviano patriarca Constantinopla contiene la enseñanza cristológica con la que nos quedamos nosotros para siempre esa enseñanza de que en Cristo hay dos naturalezas y una sola persona dos naturalezas sin mezcla y sin confusión en la unidad de una sola persona la persona divina eso lo enseñó el Papa bendita hacia su memoria León Magno San León Magno año 400 ¿qué fue eso? es como 451 ustedes busquen por favor ahí los que tengan internet busquen concilio a calcedonia 451 en el 451 San León Magno escribió el documento más importante después de la biblia en opinión de mucha gente y nadie ha leído el tomo a flaviano eso me parece gravísimo me parece vergonzoso en penitencia no habrá refrigerio hoy que hacer penitencia porque como así católico que no ha leído el tomo a flaviano pero que pasa bueno en fin entonces el tomo a flaviano es un texto que todo el mundo tiene que haber leído es el documento más importante eso está traducido un poco de lengua yo creo que hay versión en español no sé el original por supuesto era en latín además San León Magno escribía uno de los latines más bellos de la antigüedad San León Magno entonces hay traducción al inglés creo que está también en español tomo a flaviano ya saben ese es un documento pero estábamos hablando de que eran dos eran dos documentos fue el 451 con motivo del concilio de calcedonia escribió él el otro texto es de otro papa santo ya se dieron cuenta que lo amo intensamente se llama San Pablo VI San Pablo VI escribió otro texto que todo católico tiene que haber leído pero estoy seguro que algunos de ustedes este si lo han leído y se llama el credo del pueblo de Dios díganme por favor que alguien ha leído completo el credo del pueblo de Dios por favor que alguien levante la mano no veo manos levantadas o sea las dos obras más importantes y no las hemos leído ese es el estado del pueblo católico bueno sigamos en el credo del pueblo de Dios dice dice el santo padre Pablo VI dice lo siguiente hay uno que es mentiroso y padre de la mentira o engañado y engañador y empieza a describir la enseñanza católica sobre Satanás y dice no es una idea no es un símbolo no es otro nombre para el mal no es la suma de los males que nosotros cometemos es un espíritu personal ángel caído y da la enseñanza básica sobre el demonio esa es una de las muchas enseñanzas que está en el credo del pueblo de Dios por favor lean el credo del pueblo de Dios antes del catecismo de Juan Pablo II publicado en 1992 no teníamos documento que sintetizara de un modo tan completo la fe como el credo del pueblo de Dios y en términos de densidad de enseñanza me parece a mí modestamente que el credo del pueblo de Dios le gana al catecismo Juan Pablo II ese es el nivel de importancia que tiene el credo del pueblo de Dios del santo padre Pablo VI por favor leanlo pero estoy citando aquí al santo padre Pablo VI estoy citando el credo del pueblo de Dios ¿por qué? lo estoy citando ¿por qué? ahí es donde el papa nos aclara el tema del demonio y lo que es que estábamos hablando del pecado ¿se acuerda? creación pecado entonces hay que entender que detrás del pecado está el demonio ojo santo Tomás nos enseña el demonio no está detrás de cada pecado pero si está detrás de la existencia del pecado en nuestras vidas uno no debe decir que cada pecado que uno comete el demonio me lo hizo cometer por favor no diga eso no es que el demonio esté detrás de cada pecado pero el demonio si está detrás del pecado para que lo tenga en cuenta ¿y cómo está el demonio detrás del pecado? la Biblia llama al demonio de varias maneras con imágenes como llamarlo serpiente pero si nosotros nos vamos a las expresiones a los títulos el título fundamental que describe la acción del demonio está en la primera carta de Juan y dice el que es mentiroso desde el principio el príncipe de la mentira es uno de los nombres que tiene el demonio Jesucristo lo llama el príncipe de este mundo expresión que con la bondad de Dios tendremos que volver a encontrar cuando hablemos de la parte social en qué sentido es príncipe de este mundo pero el título que aparece en primera carta de Juan es el príncipe de la mentira y a raíz de eso me permito compartir con ustedes una breve enseñanza sobre las tres grandes mentiras es decir las mentiras con las que el demonio nos enlaza para que caigamos en el pecado como cayeron nuestros primeros padres entonces este subtema dentro de nuestro gran tema del reino de Dios este subtema se llama las tres mentiras o las tres grandes mentiras las tres grandes mentiras se describen en forma de falsas alternativas las tres grandes mentiras se describen en forma de falsas alternativas ojo con cada palabra falsas alternativas cual es la primera gran mentira que es la más importante y que es la primera que aparece en la Biblia denunciada por supuesto la primera gran mentira es o eres feliz o eres obediente es una falsa alternativa o eres feliz o eres obediente que significa esa falsa alternativa cuando el demonio se presenta con Eva y ya sabemos que Eva cometió el gravísimo error de ponerse a hablar con el diablo ya nos han advertido muchos incluyendo este papa jamás se discute con el diablo jamás 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 siempre nos va a ganar una discusión el demonio siempre usted recuerde que la inteligencia del demonio es inteligencia de ángel y eso está muchos muchos órdenes de magnitud por encima de cualquier inteligencia nuestra el demonio no perdió su inteligencia cuando perdió la amistad con dios entonces bueno esta mujer se puso a hablar con el demonio el demonio le planteó esto es verdad que no podéis comer de ninguno de los árboles del jardín ella responde no si podemos comer de todos menos de uno que es el árbol de la ciencia del bien y del mal dios nos dijo que no debíamos comer de él ah es que bien sabe dios que el día que comáis de ese árbol seréis como dioses observa las expresiones del demonio y te darás cuenta que lo que está haciendo el demonio es separar a eva de dios le está diciendo a eva escoge entre ser sabia porque se supone que ese fruto daba sabiduría escoge entre ser sabia y ser dios para que todo toda tu voluntad se pueda realizar escoge entre eso o seguirle obedeciendo a ese dios que te pone prohibiciones ahí está la primera mentira ¿cuál es la primera mentira entonces? o eres feliz o eres obediente muchos de nosotros aquí hemos cometido graves pecados graves pecados una de las cosas que más me duele y que la he confesado en público muchas veces es el hecho de que dios me llamó por primera vez al sacerdocio cuando yo tenía 15 años de edad pero después subyugado por una espantosa idolatría con respecto a la ciencia me olvidé completamente no solo de mi vocación sino que me olvidé de dios hasta el punto de que la oración prácticamente desapareció en mi vida estamos hablando cuando yo tenía 16, 17 años de edad eso fue algo terrible y de lo cual siempre me avergüenzo y siempre me duele porque dios no se merece que no le haga eso después dios a través de varios varios prodigios suyos entre los cuales intervino san pablo sexto felizmente canonizado intervino la santísima virgen maría intervino la renovación carismática intervino un bendito y humilde sacerdote que conocí en la universidad nacional en aquel tiempo es decir con ayudas visibles e invisibles dios hizo el milagro de volverme a llevar a su rebaño y dios hizo otro milagro que fue resucitar en la vocación que estaba muerta y estaba muerta porque yo la había dejado morir de hambre y yo no soy inocente eso lo hice yo y yo soy responsable claro dios en su infinita misericordia me ha perdonado yo tengo la certeza absoluta de su perdón dios me ha perdonado dios me ha sacado de esa situación me ha llamado a su servicio y me ha concedido servirle como sacerdote y eso es algo que yo no tengo con que pagarle bueno le estoy contando esto porque nosotros vemos que el demonio quiere eso que tu escojas entre ser feliz y ser obediente y el demonio todo el tiempo te está planteando eso si tu examinas tu propia vida examina los peores pecados que tu hayas cometido tal vez tus peores pecados no son tan graves como los míos yo creo que los míos pueden ser más graves pero eso no importa en este caso lo que te quiero decir es que si tu examinas los pecados más graves que tu hayas cometido tu te vas a dar cuenta que en esos pecados tu estabas buscando alguna forma de felicidad al margen de Dios o sea estabas cayendo en la en la primera gran mentira gracias a Dios y si no nos ha fallado siempre alguien responde sentadamente queda demostrado que estos retiros no deben tener menos de 60 personas yo creo que se hacen con 59 y llegan preguntas que nadie respondió bueno entonces esa es la primera gran mentira y uno tiene que estar al borde de eso a quienes ataca principalmente la gran mentira a los jóvenes entonces por ejemplo al terminar esta reunión tenemos que hacer una oración especial por los jóvenes aquí tenemos un par de menores de edad a los que tenemos que bendecir tenemos que amar en primer lugar tenemos que amar y tenemos que bendecir porque ellos especialmente van a ser atacados usted se preguntará por qué la gran mentira ataca más a los jóvenes porque resulta que cuando ya vamos avanzando en la vida con tanto golpe es decir utilicemos la palabra popular con tanto totazo que uno se da en la vida hay un momento en el que uno dice como que mejor es hacer caso si le ha pasado eso aquí a alguien o yo soy el único si a ver levanten la mano a los que le ha pasado que dicen mejor es hacer caso mejor es hacer caso entonces por eso la gran mentira que es la primera tiene un poco menos de poder santa teresa de jesús dice que nunca pierde poder la tentación en nosotros no importa cuantas experiencias místicas su merced tenga no importa siempre habrá tentación hasta el día que usted se vaya a morir habrá tentación entonces tenemos que estar vigilantes pero usualmente la gran mentira así la llamo yo que es la primera de las tres la gran mentira va perdiendo poder a lo largo del tiempo no porque uno se vuelva virutoso no 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 sino porque por los golpes por los desengaños porque uno aprende a decir ya ya me tropecé demasiadas veces con la misma piedra ya creo que tengo que aprender entonces uno empieza a aprender más o menos aprende en eso entra el sacerdote concédele señor el descanso eterno esa es la vida para mucha gente duras penas aprendió medio aprendió y ya se murió muy triste eso por eso hay que procurar por favor acelerar la conversión acelerar o sea que la vida suya no sea simplemente pecosa arrepintió y se murió por favor hay que mejorar un poquito la cosa trate de ustedes realmente empeñarse en serio en ser santo bueno cuál es la segunda mentira la primera está clara o eres feliz o eres obediente la segunda gran mentira tiene que ver con el prójimo y se nota en la escena de génesis 4 entre caín y abel la segunda gran mentira es la que tiene enunciado más corto o tu prójimo o tú no caben los dos o o o él o tú o ella o tú esa es la segunda gran mentira la segunda gran mentira nos mete en la cabeza que si nosotros excluyéramos a ciertas personas de nuestra vida o incluso si las excluyéramos de este planeta o incluso si las excluyéramos de nuestra vida todo estaría mejor es la exclusión es el rechazo es la cancelación del prójimo o él o tú de varios santos incluyendo santo domingo de guzmán se hace el siguiente elogio todos cabían en el inmenso espacio de su caridad le voy a contar este secreto de vida espiritual dícese de la siguiente manera si hay alguna persona con la que usted no quisiera encontrarse si hay alguna persona con la que usted no quisiera encontrarse algo sigue enfermo en su alma bueno como a mí me gusta tutear entonces vamos a decirlo en tú si hay alguna persona con la que no quisieras encontrarte algo sigue enfermo en tu alma como digo yo esa frase te conviene ¿cuál es el problema de que usted no quiera encontrarse con una persona hay muchos chistes sobre las suegras pero no sé qué tantas suegras hay aquí no sé tampoco cuántos de ustedes tienen suegra no sé cómo son las relaciones con sus suegras pero hay muchos chistes con las suegras entonces siguiendo un poco el trend vamos a hacer un apunte con las suegras entonces la suegra supongamos que usted no quiere encontrarse con la suegra no quiere encontrarse ahí usted tiene un problema muy grave porque ¿qué tal que la suegra vaya al cielo? existe ¿cierto? existe la posibilidad de que esa señora a pesar de todas llegue al cielo además recuerde que nadie tiene el mapa del cielo usted no sabe dónde le va a quedar la suegra para toda la eternidad entonces la segunda mentira es o tu prójimo o tú es decir es la falsa idea que si yo excluyo gente se soluciona todo pero eso está muy difícil ¿no? muy difícil porque hay gente que le echa uno daño hay gente a la que uno le siente ¿cómo lo decimos técnicamente? mala vibra entonces si usted se encuentra con una persona de estas de una persona de esas que usted no quiere entonces yo sé que usted me va a decir pero ¿cómo voy a querer yo encontrarme con el abusador con el atracador con el que me robó con el que me estafó todas esas cosas me han pasado a mí a mí me han atracado a mí me han robado a mí me han estafado a mí me han insultado a mí me han golpeado todas esas cosas a mí me han pasado no vaya a creer que no ¿cómo voy a querer encontrarme con esa persona? mira realmente no se trata aquí de poner en peligro tu integridad personal pero el sentido de esa frase es si tú no toleras ni siquiera el recuerdo de esa persona porque efectivamente hay gente que ha sido un daño y puede seguir siendo un daño tenemos el caso por ejemplo de los abusadores entonces no vamos a suponer que una persona esté tranquila diciendo yo quiero volverme a encontrar tiempos aquellos en que me abusaban no uno no quiere encontrarse con el abusador claro que no pero si tú no toleras el recuerdo del abusador que esa es la primera forma de presencia de una persona en ti de un prójimo en ti si tú no toleras el recuerdo del abusador ahí tenemos un problema y ahí quiere decir que está actuando todavía la gran mentira la gran no porque la gran es la primera la segunda mentira la segunda mentira es o tu prójimo o tú entonces por eso varias personas han dicho y yo también lo repito la señal de sanación no es el olvido de lo desagradable sino es el recuerdo en paz esa frase también le sirve la señal de la sanación interior no es el olvido de lo desagradable sino el recuerdo en paz entonces si yo no quiero acordarme de lo que sucedió con tal persona si yo no quiero acordarme de ese desgraciado que me robó que me estafó que me abusó yo no quiero o de esa persona es que y es que esa cara de brujo que tenía si usted no quiere acordarse de esa persona si usted rechaza el recuerdo el pensamiento de esa persona hay algo que no se ha sanado en ti y la verdadera sanación no es el olvido la verdadera sanación es el recuerdo en paz cuál es el saludo de Cristo resucitado a sus apóstoles que lo traicionaron la paz sea con ustedes seguramente es la traducción del saludo tradicional hebreo el shalom shalom deseo de paz la paz con ustedes hay una traducción del leccionario colombiano que dice les traigo la paz bonita pero ya un poquito forzadita porque realmente lo que dice el original es simplemente paz a vosotros a Irene y Min paz a vosotros bueno entonces la segunda mentira es esa es que aquí no cabe que en mi recuerdo no cabe en mi oración no cabe entonces cómo hace uno para que le quepa en la oración la persona que le ha hecho daño la persona que se aprovechó de uno la persona que lo vio a uno vulnerable y se aprovechó de uno cómo puede entrar esa persona en mi oración es ahí donde entra la famosa oración que predicamos en casi todos los retiros y que dice de la siguiente manera señor cumple tu voluntad en y dices el nombre de la persona esa oración es bendita esa oración hace muchísimo bien y esa oración hace que no le tengas miedo al recuerdo de nadie de nadie es una oración muy poderosa cuál es la tercera mentira la tercera mentira es el llamado a la desesperación y se expresa también con una alternativa o eres Dios o no eres nada o eres Dios o no eres nada esa expresión o eres Dios o no eres nada es el último puntillazo del demonio para arrojarnos a la desesperación cómo se expresa esa mentira esa tercera mentira se expresa en el momento en el que tú empiezas a negociar con la vida y dices por lo menos tengo que lograr gran tengo que lograr tal cosa por lo menos tengo que lograr tal cosa cuando tú llevado a un borde de tu existencia por tristeza por rabia por desengaño cuando tú arrinconado por las circunstancias dices por lo menos tengo que lograr tal cosa y no la logras quiere decir que no tienes ni siquiera ese poder y ahí el demonio te lanza la desesperación date cuenta que no eres nada date cuenta que no puedes nada date cuenta que no vales nada es la mentira con la que él intenta darnos el último golpe para arrojarnos al abismo de la desesperación entonces las tres grandes mentiras en forma alternativa son o eres feliz o eres obediente como quien dice escoge una de las dos o tu prójimo o tú si escoges al próximo y servir al prójimo quiere decir que nunca vas a tener lo tuyo y la tercera es si no logras lo que tú quieres o sea si no eres tu dios un dios chiquito claro si no eres un dios entonces no eres nada como quien dice lanza ante la desesperación hermanos porque estamos hablando de este tema porque es necesario conocer las mentiras las mentiras del demonio hay que conocerlas y porque hay que conocerlas pues obviamente para no caer en ellas es interesante a mi este ejercicio de las tres mentiras me ha servido muchísimo porque hay ocasiones como yo soy de la escuela de Santa Catalina que habla de la importancia del conocimiento de si mismo entonces yo trato de hacer ese ejercicio de conocerme y de saber porque obro como obro y porque me siento como me siento y así sucesivamente y en ese ejercicio hermanos queridos en ese ejercicio suceden cosas cuando uno empieza a detectar uy esta es la mentira me está atacando la mentira número dos entonces ya uno se le empieza a encender una alarma eh 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 ese es el pito típico de la segunda mentira entonces quiere decir estoy siendo atacado por la segunda mentira estoy siendo atacado por la primera mentira la más repetida la más constante la más sutil siempre es la primera que por eso le llamamos la gran mentira bueno que hemos hablado hasta ahora hemos hablado de la creación hemos hablado bueno primero empezamos hablando de que existe la versión humanista del reino de Dios después demostramos que la versión humanista no es fiel al evangelio y empezamos a preguntarnos entonces cuál es la versión bíblica y por eso estamos en este recorrido que empezó con la creación el plano original de Dios después del plano original de Dios el daño que causa el pecado después del daño que causa el pecado lo que está detrás de eso mejor dicho quien está detrás de eso que es el demonio que según enseñó con autoridad San Pablo VI no es simplemente una idea un símbolo sino que es un ser personal perturbado y perturbador malvado y que nos daña y ese es el demonio bueno entonces ya encontramos las mentiras ¿qué hizo Dios? entonces tenemos que hablar del nuevo plan de Dios y creo que hasta aquí llegaremos en esta enseñanza el nuevo plan de Dios ¿cuál fue el nuevo plan de Dios? dadas esas circunstancias ¿cuáles son las circunstancias? un ser humano que se había instalado en los terrenos ¿de qué? en los terrenos de la rebeldía miren los apuntes del pecado los terrenos de la rebeldía la distancia anular al prójimo o utilizarlo sobre explotar la naturaleza o idolatrarla ese es el lamentable estado en el que cae el ser humano que usted se da cuenta que es el lamentable estado en el que está la humanidad hoy o sea esto se está cumpliendo hoy esto no es historia antigua esto es la realidad de lo que estamos viviendo hoy en muchos lugares bueno ¿cuál es el nuevo plan de Dios? el nuevo plan de Dios también lo describimos en tres fases son ellas el nuevo plan de Dios tiene la misma meta del plan original del plan original tiene la misma meta del plan original ¿cuál era la meta del plan original? lo describimos con la bellísima palabra comunión ¿cómo expresa la Biblia que el nuevo plan tiene el mismo objetivo la misma meta del antiguo plan? lo expresa lo expresa con dos términos no, con tres términos los tres términos son primero la palabra alianza la antigua alianza la nueva alianza ¿cómo se dice la palabra alianza en griego? se dice diazeque diazeque que se escribe con TH y con K diazeque es la palabra que se utiliza para alianza en griego y la palabra diazeque traducida al latín se volvió testamentum y por eso nosotros hablamos del antiguo testamento y el nuevo testamento entonces ¿cómo expresa la Biblia el hecho de que el nuevo plan tiene el mismo objetivo del plan original? lo explica hablándonos de la alianza la alianza la importancia de la alianza la alianza que se hace con Moisés la alianza que los profetas recuerdan una y otra y otra vez y cuando Cristo está a punto de morir tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo dio gracias te bendijo y dijo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo tomó este cáliz dio gracias y dijo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la nueva alianza la palabra alianza es fundamental alianza que significa que Dios quiere ser Dios contigo lo que significa la palabra Emanuel por aquí había alguien que se llamaba Emanuel en alguna parte uy Samuel usted se llama Emanuel no, él se llama Emanuel y usted se llama Samuel por hoy gana él hermano I'm sorry gana él entonces Dios quiere ser Dios con nosotros eso significa la alianza el nuevo plan tiene la misma meta tiene el mismo propósito eso se expresa con tres términos bíblicos que son alianza el otro término es koinonia que es la palabra griega para decir comunión koinonia es unión unión de amor unión de amor con Dios unión de amor con el prójimo koinonia estamos llamados a la koinonia a vivir en unión de amor entre nosotros pero antes de ello primero con Dios entonces la segunda la primera palabra es diaceque o sea alianza la segunda palabra es koinonia y la tercera palabra no es una palabra sino una frase que se repite muchas veces a lo largo de la biblia y que es esta vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios esa frase es el deseo el anhelo del corazón de Dios esa es la unión esa es la unión entonces el nuevo plan de Dios tiene el mismo objetivo del antiguo plan del plan original y eso se expresa con tres palabras o tres expresiones se expresa con tres expresiones ya saben que son alianza comunión y luego la frase la frase repetida vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios cuando esa palabra uno la pone en singular algo hermoso no sé algo hermoso por lo menos en mi corazón resuena tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios esa misma expresión aparece en el cantar de los cantares de esta manera mi amado es para mí y yo soy para él es una cosa lindísima por eso también se describe la alianza en términos de unión como la unión de la pareja como la unión matrimonial como matrimonio eso podría ser otra palabra si quiere agregarla mire alianza que más dijimos comunión vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios y matrimonio matrimonio Efesios capítulo 5 gran misterio es este y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia o si no Apocalipsis 21 han llegado las bodas del Cordero unión unión bueno pero hasta ahí no tenemos la parte nueva ¿cuál fue la parte nueva que trajo la nueva alianza? ¿se acuerdan que estábamos hablando de cinco palabras? hasta ahora solo habíamos hablado de creación y pecado las otras dos palabras son el plan nuevo de Dios la ley y la gracia ¿cómo funciona eso? la meta empieza con el despertar de la conciencia moral el despertar de la conciencia moral si no despierta la conciencia moral no se logra oye ¿por qué le ponemos ese adjetivo? ¿por qué decimos conciencia moral? bueno porque en psicología se utiliza la palabra conciencia no necesariamente como conciencia moral por ejemplo eso se nota cuando en castellano decimos ¿usted es consciente de tal cosa? consciente significa que se ha dado cuenta en inglés eso no sucede porque usted sabe que la conciencia psicológica se llama awareness y la conciencia moral se llama conscience entonces usted tiene esa diferencia en inglés pero en español utilizamos la misma palabra para ambas cosas ser consciente significa darse cuenta pero tener conciencia moral significa distinguir lo bueno de lo malo por eso en español tenemos que decir conciencia moral entonces ¿el nuevo plan de Dios cómo funciona? respuesta el nuevo plan de Dios funciona en primer lugar despertando la conciencia moral eso en la historia ¿cómo se expresó? a través de la ley uy respondió ay Dios mío la ley de Moisés la ley de Moisés la ley de Moisés entonces la ley mientras nosotros sigamos llamando bien al mal y mal al bien no tiene nada que hacer Dios con nosotros ¿cuál fue el profeta que dijo? hay de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal ese gana un supercoco el que diga ¿cuál fue ese profeta? el primero que lo dijo está por allá ¿quién fue? ganó un supercoco pero como aquí no venden supercocos bueno entonces señores el plan este no es el original este se llama el plan nuevo ¿no? el nuevo plan de Dios entonces tiene tres puntos primero que la meta sigue siendo la misma Dios sigue deseando lo mismo que tú estés con él y que él esté contigo que tú seas en él y con él y para él para siempre esa meta sigue siendo la misma eso quedó claro segundo el despertar de la conciencia moral y tercera tercero la donación de la ¿de la qué? gracia bendito sea Dios respondió la donación de la gracia ¿y qué es la gracia? a esa palabra no es tan fácil de responder la gracia la podemos describir como la acción transformante del amor de Dios en nosotros para hacernos justos en su presencia y capacitarnos a vivir según su voluntad la acción transformante de la presencia de Dios en nosotros para para hacernos justos ante él y para y para capacitarnos a cumplir y vivir su voluntad en libertad y con alegría si quieres agregar eso porque propio la gracia es eso que tú obedeces a Dios pero en libertad no obligado ni por miedo la gracia es maravillosa la gracia es fantástica sin gracia sin la gracia divina nada podemos esta es enseñanza clásica especialmente es de San Agustín la gracia es la acción transformante usted la escribió ¿no fue? a ver le haría a usted caballero que es el que nos está leyendo hoy para que no todo sea Douglas la gracia es una acción transformante de la presencia de Dios en nosotros pare ahí la acción transformante de la presencia de Dios en nosotros acción transformante de la presencia de Dios en nosotros siga leyendo para hacernos justos ante él para hacernos justos ante él ¿qué significa justos? ya explicábamos ayer lo que eran justos justos significa ajustados a él en paz con él a paz y salvo con él para hacernos justos ante él y para capacitarnos a cumplir y vivir su voluntad y para capacitarnos para cumplir cumplir y vivir su voluntad en libertad y con alegría es una de las definiciones más completas de lo que es la gracia divina entonces es acción transformante la presencia de Dios en nosotros para hacernos justos en su presencia y capacitarnos para cumplir su voluntad en libertad y con alegría esa es la gracia la gracia nos llegó por Cristo para terminar de explicar este tema que será nuestra siguiente predicación Dios permita entonces vamos a hablar del reinado de David y del reinado de Cristo o dicho de otra manera ¿cómo se da el reinado de Dios en tiempo de David y cómo se da el reinado de Dios en Cristo y a través de Cristo para siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo